hola hola mises en lover gracias por estar aquí hoy en mi canal hoy traigo una casa deliciosa que se ha reinventado me encanta los cambios positivos que ha hecho paco raban y está este día les traigo la loción fame esta loción es femenina este esta cajita me gusta porque también ustedes pueden escanear su código de barra que trae o su código qr perdón que traen la parte de atrás y nos podemos introducir más en el mundo de paco raban y ver todo lo nuevo que trae esta loción nace el 2022 es la fame es una muñeca robotizada ahí está sus botas vaqueras y sus lentes de sol por ahí sale la loción pero si nosotros le damos vuelta su cabecita levanta y podemos nosotros a intercambiar con nuestro con nuestro accesorio para andarlo en la cartera de loción una vez cerrándolo ahí quedó y sale por los por los lentecitos sale el olor y es una explosión veraniega de mango es una cosa deliciosa sólo trae seis notas me gusta las notas de salida pues es la principal mango y bergamota las notas de corazón en jazmín incienso de oliva no y también la base vainilla y sándalo solamente esas notas es de la familia olfativa floral amaderado pero también y yo le pondría en la parte también de la almiscle pero yo le pondría la fruta frutal es una loción bien diferente rica dulcita que paco raban se ha reinventado con olores ricos diferentes si ustedes tienen bien a bien comprarse o quieren oler así bien fresco amigos como coctelito como coctelito esta loción no debe de faltar en su colección de lociones la fey de paco raban gracias por verme amigos gracias gracias